A Messi yo lo doy por parisizado. ¿Ha habido alguna noticia nueva o qué? Coño, ha habido reunión en Barcelona entre Jorge Messi y Laporta. Y hoy ha hablado Xavi, que le han preguntado en la rueda de prensa prepartido. Y nada, dice, yo estoy en contacto diario y tiene las puertas abiertas y bueno, eso ya depende de tal, no sé qué. Y evidentemente el mejor jugador del mundo y el mejor jugador de la historia deportivamente tendría cabida. ¿Para ti hay alguna opción o posibilidad o nanay de nanay de nanay? Imposible. Con Laporta no. ¿Y entonces por qué crees que se reúnen Laporta y Jorge Messi? No lo sé. No sé, si mi padre se reúne con mi peor enemigo, pues enhorabuena mi padre, pero no, pero no. Ya, ya, ya. Es que no sé, no sé. O sea, no sé, imagínate que tú fueras mi peor enemigo y mañana mi padre se reúne contigo. Pues vale, enhorabuena papá, pero vas a seguir siendo mi peor. No, no veo a Messi jugando en el Barça con Laporta, no. Para nada. Bueno. Para nada. ¿Tú sí o qué? Yo, ¿sabes qué pasa aquí? Yo en estas cosas, yo tengo las dos vertientes. La vertiente escéptica de decir, hombre, es imposible, económicamente no es posible, con el enfrentamiento es imposible, tal, no sé qué, tal. Incluso siempre estoy con la parte esa de decir, joder, con lo traumático que iba a ser el post-Messi, ya hemos vivido esa parte traumática y ha sido muy corta. Hemos logrado que fuera muy corta pensando lo que podía pasar, ¿no? Entonces, ahora que parece que tal y que rejuveneces de que tal, tengo la parte de decir, hostia, imagínate que ahora te vuelve dos años y luego vuelves a tener el trauma que ya has tenido y tal, ¿no? Entonces esa es la parte escéptica. Pero luego tengo, hostia, la parte de flipao y la parte de motivao y la parte de ilusionao que dices, y si sí, ¿sabes? O sea, y si sí, y si te hace dos añitos, tío, que Messi no es… Que tú has visto cómo está jugando Messi, porque hay muchos que dicen, no, pero ya pasó, pero ¿a qué va a venir? Mira, tú estás viendo, no en el Mundial, sino en el PSG… La temporada que ha hecho Messi hasta diciembre ha sido impresionante. De las mejores de su carrera. Pero es que es increíble. Yo, además, en este caso, como la hemeroteca es así, está todo… Yo en octubre o noviembre puse un tuit y dije, le tengo un miedo de cojones a Argentina. Messi está en un estado de forma increíble. Lo puse en octubre. Lo puse en octubre. O sea, Messi ha hecho unos tres primeros meses en la Liga Francesa más el Mundial. Brutal. O sea, no, pero si el problema no es el estado de forma de Messi. El problema es que yo creo que Messi no… Con Laporta no… No, porque está dolido. Está dolido por cómo le echaron. Porque al final a Messi le echaron del Barça. Al final a Messi le echaron. Laporta un día le dijo a su padre que iban a renovar y cuando el padre se presentó con el hijo allí para hacer la firma… Le dijo que no se podía. Y claro, es que eso es echar a tu leyenda como un perro. Eso a Messi no se le va a olvidar en la puta vida. En la puta vida. Pero bueno, ya veremos. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Ya veremos. O sea, tú lo das como una posibilidad, ¿no? No, yo lo doy como un y sí sí. No lo doy por más que un y sí sí. Pero, hostia, mientras de repente vea que hay una reunión o hay un acercamiento o hay un tal, estaré así con los ojos… Ay, con los ojos, perdón. Con los dedos diciendo, ¿sabes? O sea, no voy a ser yo quien avinagre las cosas antes de que se avinagren más de lo que ya están, ¿sabes? Entonces, si hay la posibilidad… O sea, la pregunta es, si hubiera la posibilidad, ¿a ti te gustaría que volviera? Sin duda. Hostia, a mí también. A mí me encantaría que Messi volviera al Barcelona. Vamos, me encantaría. Ojalá. Ojalá. Sería una gozada volverle a ver aquí otra vez en la Liga Española. Es que, incluso económicamente para el Barça. ¿Tú sabes la de camisetas? ¿Qué vendería Messi ahora mismo? Sí, pero cuidado con lo que le tienes que pagar también, que Messi no va a venir gratis. Ya, bueno, eso evidentemente aquí no tengo ni nada más. Es que a veces os olvidáis del socavón económico que tenéis, ¿eh? A veces os olvidáis. No, no me olvido, no me olvido. Lo que tampoco sé es cuáles son las condiciones que querría Messi para volver y para retirarse en el Barça. No lo sé. Y como no lo sé, no opino sobre ello, ¿sabes? Yo creo que no es una cuestión… Me imagino que no son cuatro duros, está claro. Yo creo que no es una cuestión económica, vamos. Creo que el Barça ahora mismo no se puede permitir pagarle a Messi lo que Messi cobra en el PSG. Pero creo que… No, eso seguro. Pero creo que hay una cuestión personal por encima de la económica. O sea, creo que Messi ni siquiera llega a la cuestión económica porque la otra va por delante y yo creo que no… Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol. ¿De verdad o qué piогда? Suscríbete. Gracias por ver el video.